Y seguramente en casa ya lo están preparando. Se trata de los productos para celebrar esta Navidad. Los característicos que ahora forman parte de Precios Justos. Hablamos de garrapiñada, de pan dulce, de sidra, de champán. Son en total casi 50 productos que incluye a partir de hoy el programa Precios Justos con esta canasta navideña que se puede conseguir en supermercados y mayoristas para esta mesa de la noche, de la noche buena, pero también del año nuevo. La canasta incluye, como decíamos, distintos tipos de pan dulce con o sin fruta, con chip de chocolate también. Lo que estamos viendo, los espumantes, la sidra, el champán, la posibilidad de brindar esta noche con la gente querida. Y además también budines, marmolados, vainilla con dulce de leche integrales. Hay garrapiñada, turrones de distintas marcas. Y este Precios Justos que es el programa que ha impulsado el Gobierno Nacional que congela los precios de casi 1.900 productos de la canasta básica hasta fines de febrero a través de los acuerdos con las empresas productoras y comercializadoras. Precios Justos llegó a la canasta navideña.